Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot en Español, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de expareja, segunda quincena de noviembre, Acuario, ya tenés hecha la lista de reproducción, ya subí algunos videos, así que bueno, si querés conectar con quizás Tulsol, Luna, Ascendente, Venus, este video es para vos Acuario, ¿sí? Vamos a seguir usando Egipcias, Raider, Ojosen, pero para esta quincena vamos a sacar un arcángel, un ángel, un guía, algo más, algo extra, un mensaje para vos exclusivo Acuario, ¿sí? Conectá con el mensaje del Tarot que se adecua a tu vida y a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro acuariano o acuariana. Le vamos a preguntar al Tarot, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que todavía tiene por vos? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará? Acuario, muy bien. Desplegamos con Raider White, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en Español, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video, o cuando hago los streaming Tarot en Vivo, no te lo pierdas, activa esa campanita, dame tu apoyo con tu super like y compartir a algún amigo o amiga que también sea acuariano o acuariana, ¿por qué no? Para que también tengan su lectura. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web que es www.supernevaviondelmediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Muy bien. Vamos a sacar ahora también hoyosén para cada pregunta, si tenemos mucha más data. Uf, súper energéticas están las cartas hoyos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Buenísima lectura que salió, Acuario, vamos a empezar con tu interpretación. Déjame sacarte este consejo que te va a acompañar esta quincena. Ángel solar. Conectada con este dador de vida, creo que también esta carta nos indica a que tengamos más contacto con la naturaleza y que recibamos toda la información y sabiduría que puede otorgarnos este inmenso generador de vida, como dije anteriormente. Ángel solar. Para tu quincena, Acuario, buenísimo. Yo soy ascendente, así que esta lectura la estoy mirando a full. Bueno, vamos a empezar. Vamos a decir los signos fuertemente involucrados. Los que más veo que estarían siendo, puede ser los de tu ex. O quizás solo un ascendente de Venus que tenga tu ex con estos signos. Vemos al signo de Sagitario, Acuario, Leo, ¿qué más podemos encontrar? Virgo, Pisces, Cáncer. Esos serían los signos. Bien, en cuanto a los sentimientos, Acuario. Creo que esta persona claramente entiende que tuvieron una conexión muy fuerte, ¿sí? Es muy probable que haya sido todo opacado por discusiones, malos entendidos, malas interpretaciones, lucha de egos y situaciones que, bueno, claramente hicieron que lo bueno tuviera muy poca incidencia para sostener lo que habían claramente armado. Creo que también vemos acá que alguna de las dos partes quizás fue infiel. Y esta infidelidad causó muchísima culpa, estrés y situaciones desagradables que claramente, Acuario, desgastaron totalmente la relación. Creo que lo que es sentimentalmente hablando, esta persona bajó muchísimo su emocionalidad. Más que nada por lo reciente quizás de las discusiones. Me sale la carta de la pasión, que es el diablo de los arcanos mayores, que habla mucho sobre los excesos, sobre, no sé, los vicios. Quizás me habla sobre que su corazón en este momento está viviendo cierto libertinaje. Y todo esto es un conjunto de situaciones que, más allá de que estén separados, más allá de que quizás esta persona haya sido infiel, siente culpa. Pero muchísima, muchísima, Acuario, come la cabeza. Y esta culpa claramente se le provoca las malas acciones que tuvo para compro su deslealtad. Vamos a ver, Acuario, esto es lo que estoy canalizando ahora y, bueno, lo que estoy interpretando con las cartas que salieron. Cada quincena es diferente. Te invito a que veas el video de la quincena anterior, te lo pincho acá arriba, si no lo viste, ¿sí? Donde pongo todas mis recomendaciones. Pero, bueno, esta quincena está todo guiado a que te diga que, bueno, que esta persona siguió adelante con su vida, pero todavía le generan culpa a sus acciones. Y creo que, bueno, el tema de las pasiones y los vicios es lo que prima. En él, no en ella. Ok, en cuanto a los pensamientos, creo que esta persona está muy cerrada. Te podría decir que el orgullo es como su ley y este orgullo hace que claramente la comunicación entre ustedes no sea fluida, ¿sí? Esa es la carta de la comunicación, porque creo que él o ella tienen muchas ganas de comunicarse y de expresarte lo que sienten, pero se ve que está bloqueado todo eso todavía. Sos uno de los principales pensamientos que tiene en el día, Acuario. Acá salís como la emperatriz, su emperatriz. Y claramente sos dueño de su corazón, dueña, dueño, o sos lo que más sintió. Pero, bueno, veo como una persona que está muy pata para abajo, que puede ser que esté atravesando cierta, no sé, enfermedad, enfermedad, o, pero no enfermedad de salud, sino más que nada estrés. Algún estrés o depresión, o bueno, todo tiene que ver más que nada por, es muy probable que le genere lo que es la ausencia, la tristeza, extrañar, y quizás ahora poder ver las cosas de manera más objetiva y entender lo que pasó y querer cambiar eso para que el resultado sea diferente. Pero, bueno, ahora están separados, así que claramente esta persona está pensando muchísimo en vos y en lo que vivieron. Y ese pensamiento hace que, bueno, a esta persona le surjan emociones. Acción a futuro Acuario, ¿qué te puedo decir? Me sale la carta de la resurrección, el juicio de los arcanos mayores, y esta carta me habla sobre algo que renace, que resurge, que se vuelve a dar. Así que para un porcentaje muy grande de acuarianos creo que van a tener noticias de estos ex. De alguna manera se van a animar, van a bajar el orgullo, y, bueno, van a hacer que la conexión se dé. Y es muy probable que, bueno, sea más que nada un encuentro súper pasional, porque no veo acá copas que me indiquen a que se van a transmitir sentimientos, o sea que se van a decir cosas sentimentales, lindas. Creo que más que nada va a ser algo pasional. Y para las personas que no se van a ver, esta quincena va a seguir acá la meditación, me sale el colgado de los arcanos mayores. Hablo mucho sobre una persona que logra ver las cosas desde otra perspectiva, otro punto de vista, otro ángulo, otra manera de ver las cosas donde uno se da cuenta que no es dueño de una sola perspectiva y empieza a abrir la mente. Creo que esta persona está abriendo su mente y está logrando comprender sus errores, que eso es buenísimo. Vamos a ver qué te salió, Shosen, la aventura, Acuario, integración, la culpa y renacer. Bueno, Acuario, esta carta es genial que te haya salido porque habla mucho sobre pasar página, pero no de dejar de amar o dejar de sentir lo que uno siente, sino renacer, algo nuevo, un nuevo sentimiento. Lo que sentiste ya por esa persona es parte del pasado. Pueden volver a conectar, pueden volver a conocerse nuevamente. Creo que son sentimientos que van a renacer para el porcentaje que conecta con sus ex de a poco. No esperes un ex súper emocionado y súper abierto a expresarte lo que sientes. Pero bueno, se ve que para un porcentaje me sale acá la conexión. También me sale la carta de la aventura que habla mucho sobre empezar a vivir la vida de una manera más abierta de mente, donde puedan transmitir todo como quizás cuando, no sé, estabas viviendo en la niñez, algo simple, pero para vos era una aventura. Bueno, eso, la aventura de la simplicidad. Y la carta de la integración lo que habla mucho es del yin-shan, de que bueno, donde siempre hay una conexión, siempre hay un... entre ustedes es como que van y vienen y ese boomerang es más que nada... porque habla sobre acá muy probablemente dos llamas gemelas que claramente siguen y siguen reincidiendo hasta que aprendan. Así que bueno, a aprender acuario. Espero que te haya gustado mi lectura, que hayas conectado conmigo. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con un like. Acuario, tené paciencia, si... dejá que pase agua bajo el puente. Y acá te muestro de vuelta el arcángel solar. Buscá data en Google, vas a encontrar. Está buenísimo. Eso es lo que quieren, que busques data. Sí, que te muevas. Te mando un beso, acuario. Gracias. Gracias.